Bueno, vamos ahora a presentar un tema, damas y caballeros, un tema poblanito, ¿qué les parece? Vamos a hablar un tema de Pueblita Capital, porque en realidad, pues ustedes han visitado la ciudad de Puebla, hoy se le reconoce por esa hospitalidad que se le brinda también, por cierto, a la gente de diferentes partes de la República Mexicana. Y con ese tema, cerramos el disco de la segunda participación, nada más que nos diga el famoso baby, ¿verdad? Esa noche con mucho, pero mucho orgullo y sabor, Pequeño Silver S.V.O., siempre con el sello de la casa, claro que sí, en ese programa. Welcome, welcome. Efectivamente, a ver, otro saludo dice para el poema más corto, el poeta más sincero, solo tienes dos palabras, te quiero. Para mi peque, florecita, para el original, niño sonidero, mi gran hermano, gracias a él, estamos trabajando con ustedes. A ver, carnal, ese saludote que dice. Toda la banda burra, pinches gritotes, ¿verdad? Bienvenido a tu raza, a tu casa, Alfredo Bedo Vélez, más el boy, un ahijado más de corazón, el famoso grillo, morros que locos, Toluca y Puebla, hoy nos acompañan. El amor del palmero es puro y sincero, para subir al cielo, bajar un lucero y perder decir, Adriana, cuánto te amo y te quiero de parte de Brian, sale mi hermanito. Ahí está, para los friscos que nos están acompañando en esta noche, a ver, qué dice por aquí, para Tercos Locos, San Bartolito, Aungzotitlan, mis ahijados, para Flaco, El Bolillo, Viro, para Menino, Lalo, Conejo, Junior, para el Pequeña Desmadrosa, para Laurita y nos acompaña, SBO, mi grandísima ahijada. Otro saludo muy bonito para los pequeños, Maravilla, a ver, ese saludito tan bonito. Como siempre, llegamos marcando un estilo diferente, porque ser sonidero es nuestro destino, como siempre, el estilo hueva, llegaron desde la lomita, hermosa, batos locos, como siempre, y para siempre, sonido más el boy, en este programa, hasta se me va el aire. Para Cholos, Aztlán, Estrense, hoy nos acompañan los carnalitos Hernández, mis ahijados, mis ahijados, para morros aztecas, mis grandes ahijados, hoy en este programa, a ver, este, para los extraños, qué bonita manta, inseparables, al Moloya de Juárez, mis grandísimos ahijados, a ver, esa banda de allá arriba, por favorcito, a ver si le entiendes a los grafos tú, porque yo no le entiendo nada. ¿Qué dice? Para, a ver, eso, aquí lo vemos bonito, dice, saludos en especial, ¿para qué dice? No, no lo muevan, para Pequeños Silver, eso, ya ves cómo se le entienden los grafos. Para Pequeños Silver, para niñas bonitas y qué hermosas, esa noche para Anita, para Geno, Brendis y la niña de los ojos bonitos. Ay, qué tierno. Por siempre, Pequeños Silver, para Pollo, para Wander, el Botas, para Bicho, Bimbo, Inalcanzable, Pequeño, Sonidero y el famosísimo niño Emo, para el Greñas y su flota, loca, 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 para Pequeños Silver, toda la S.V. Vamos a bailar, un tema de Puebla, pocos pero locos, soñadoras forever, para Mafujos, para Cholito 97, Chango Cholo 16, para 3, escatos, escatos OBC, para Furcio Cero, Puma, Abuelo Uriel, para Hermosa Bere, Dianita Unciel, hermosa Bere, Dianita Unciel, orgullosamente, Publicidades Barrios, mi gran hermano, que Dios me lo bendiga, donde quiera que esté, en esa noche para los friscos y los chamacos Mr. Robot. A ver, otra vez, otro saludo que ya me pusieron acá y no voy a poder. Y empiezo a hablar y lo suben. A ver, espérate, no lo muevas, no lo muevas. A ver, este saludito bonito a Nomaches. Hasta le ponen Yurex, le ponen un chingo de creatividad, qué bonito, para la bandota de qué? Bedonzo Zapata ¿Sí, verdad? Órale, Zapata, la bella Hoy nos acompaña Los Ángeles Vagantes ¡Sale mi hermano! ¡Vamos a bailar la música de Puebla! Este tema que le vamos a dedicar para el amor inalcanzable Lalo Liz Malditos Raiders Niños sin Amor y los Escapó Siempre con el sello de la casa ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡En el Internacional! ¡No, no, no! ¡Masterboy! ¡Toda la banda burra! ¡Escucha! ¡Esa noche organización de Andandes! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vuelvo! ¡Esa noche en la NEDK! ¡Mi organización nunca muere! ¡Sin evolución! ¡Somos la organización ¡Vamos a bailar! ¡La chingona! ¡Que Pacheco! ¡Siempre Pacheco 13! ¡Toda la group 13! ¡Vaya panchis! ¡Guerbas, chiquis, ping-pong! ¡Es y huasón! ¡El bocho! ¡Esa noche da botiga! ¡Y salsa! ¡Vamos! ¡Sangre, Macer Boy! ¡Azcapó desde Chupan, La Puebla! ¡Laco, Esgoria Cruz! ¡Gibby para el sexo! ¡Está en la dosa de Macer Boy! ¡Toma la goza! ¡El flaco de seguridad Macer Boy! ¡Gracias! ¡Vamos a barrar! ¡Aliso! ¡Chicas! ¡Chicas Gasper, Javier! ¡Organización trece! ¡El Güero! ¡Esa noche, mi compadre! ¡Tentación, niños tres, dos de la compañía! ¡Ajá! ¡Ese paletón y los gabachos llegó al TPEC! ¡M-M-Master Boy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos a ratos de Huacán, Puebla! ¡Nos vamos a ratos de Huacán, Puebla! ¡Escucha! ¡Esa noche, la hermosa Panshi! ¡Esa noche, las nenas! ¡N-D-K! ¡Como yo, Primos Forever! ¡Y dice! ¡Onda Chola! ¡Aslanes trece! ¡La cabrona Yogis! ¡No, no, no! ¡M-M-M-M-M-Master Boy! ¡Todos los pequeños, Maravilla! ¡Tambián, SCP-16! ¡Para Briscos! ¡Briscos! ¡Tremenda, Jessy! ¡Onda Chola! ¡Y ahí está! ¡Bangos Locos! ¡Admirables niñas estar! ¡Hermosa Sandy! ¡Y Slaytel! ¡Amor, amor, amor! ¡Valaventurados! ¡No, no, no! ¡M-M-M-M-M-M-M-Master Boy! ¡Vamos a bailar! ¡Esta es la música de Puebla! ¡Esa noche, chicos, va a ser... Baby! ¡Gáncheme el amor de su vida! ¡Para que la goce! ¡Esa noche para... ¡Esa noche para Lulú! ¡Y Chicas Kicks! ¡Toda la onda Chola! ¡Vamos! ¡Neños de la dos y tres! ¡Cacos Forever! ¡Vamos a bailar! ¡Bienvenido a tu casa, Alfredo Vélez! ¡Famoso Grillo! ¡Morros que locos! ¡Toluca y Puebla! ¡Vamos a bailar mi hermano Kiki! ¡En toda la gente de Grajales! ¡Polvorín, activos forever! ¡San Simón del Verdeo! ¡Chica la rada! ¡En caballeros! ¡Presume, tensioner, fama y grandeza! ¡Solo es una imagen que tiene en su cabeza! ¡Entre nosotros buscamos ser reconocidos por las mejores empresas! ¡Fantasma Masterboy! ¡La con cruces, Goria Pitufo! ¡Y Vinterco y el Censos! ¡Oy en Toluca con el Internacional! ¡Oy en Toluca con el Internacional! ¡No, no, no! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Vamos! ¡Y dice! Almoloyita de Juárez ¡Organización! ¡Extreño! ¡Oye, qué sabor! ¡Vamos! ¡Saludo para los vagos forever! ¡Niñas rebeldes! ¡Esas hermosas carnalitas forever! ¡Fama, creación! ¡Reya, cosuna organización! ¡Que nació por hacer historia! ¡Con los que locos! ¡Ajá! ¡Vaya, chicas de negro! ¡Tianela, niña desobediente! ¡Tremenda, Jessy! ¡Gracias a nuestro esfuerzo! ¡Mi dedicación! ¡Mi dedicación! ¡Mi organización ha ganado respeto y admiración! ¡Inalcanzables! ¡Pachecos trece! ¡Frenta, toda, cre un trece! ¡Y mi camaquito! ¡El original Niño Sonidero! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar malito! ¡Malito! ¡Toda la Interhamb Plus! ¡Desde Glasgow! ¡Niñas Conquista! ¡Ya están aquí unos coserfinales! ¡Vacos Forever, famoso flaquito! ¡Ajá! ¡No hay compras, se viene por acá, mayor! ¡Pacheco! ¡Oxotitlán! ¡Organización CMP! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Con acecho y firma! ¡Ese premio de Zingue! ¡Palmeros! ¡Pequeños palmeras! ¡Angelitos fantasma! ¡Teños sin amor! ¡Ya estamos aquí! ¡Aunque no les guste! ¡No, no, no! ¡Traviesos forever! ¡La USBO! ¡Esta noche como siempre! ¡Optigo Masterboy! ¡Ma, ma, 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 Masterboy! ¡Aguniza! ¡Se va! Sonido Master Boy Claro que sí Sonido Master Boy